Y yo me hago tu palabra, yo me hago esas declaraciones, dime conmigo al Señor, exíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, vamos, vamos, oh tu gloria, así como exhibiste tu gloria, pan de principados y potestades, tomaste tu lugar y por mí lo despojaste, hazlo otra vez, lo necesitamos, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, que venía a ver carne, venía a ver carne, aquí manda Cristo, aquí manda Cristo, ningún principado ni ninguna poteta, es tu gloria Señor, oh tu gloria, vamos, cántalo conmigo y díselo, exíbete, exíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria, todos están listos para recibir esta palabra, aquí venía un hombre poderoso de Jesús de Nazaret, gente que Dios va a levantar en este tiempo diferente, pero con una palabra contundente, te sorprenderá, te sorprenderá lo que él hará en ti, no podrás dormir, te van a despertar, porque esta su gloria, caminarás, pero vas a hablar poder, y verás, wow, lo sobrenatural, porque esta su gloria, ay Señor, esta su gloria, y verás. y me seguirás, ministrarás, ministrarás en lo sobre, natural sobre, natural sobre, natural sobre, natural sobre y me seguirás, ministrarás, 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 ministrarás ministrarás, ministrarás ministrarás, ministrarás, ministrarás 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 ministraró ministrar 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aquí está tu gloria!